¡Hola a todos! ¿Cómo están mis laureles? ¡Bien, ¿no? ¡Oh, claro! Hoy vamos a hacer un salmón fresco. ¡Espectacular! 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 Así que ¡vamos por la receta! Para empezar tenemos dos patatas bien lavadas y las vamos a meter en un papel de aluminio. Así. Las meteremos en el horno una hora, más o menos, según el tamaño que sea vuestra patata. La mía la meteré una hora a 180 grados. ¡Por cierto! ¿Os hacéis suscríbete? ¡Gracias! ¡Vamos por el salmón! Que es el ingrediente principal de esta receta. Aquí tenemos dos filetitos de salmón. Como en este caso no queremos la piel, pondremos la piel 10 segundos en la plancha. Y retiramos. En este momento hacemos así con la piel y se quitará sola. Ahora cortamos a cuadraditos nuestro salmón. Una vez cortado, echamos dos cucharaditas de soja. Dos cucharadas de miel. Removemos y dejamos en la nevera hasta que se nos hagan las patatas. Cuando un producto es bueno, no hace falta enmascararlo con muchísimas cosas. Por lo tanto, el salmón como es un producto fresco y muy bueno, no hace falta echarle muchísimo condimento. No le vamos a echar sal, ni pimienta, ni nada, porque la soja ya contiene sal. Así que vamos a esperar que se hagan las patatas. Mientras tanto, vamos por la mayonesa. Una parte de leche. Por dos de aceite. Un poquito de sal, pero muy poca porque le vamos a añadir soja que ya lleva mucha sal. Un poquito de limón. Y batimos. La mayonesa, como veis, ya está lista. Añadimos dos cucharadas de soja. Volvemos a patir. Nuestra mayonesa ya estaría lista. ¡Vamos por el salmón! En una sartén, ponemos nuestro salmón marinado y hacemos vuelta y vuelta. ¡Vamos por el salmón! 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 Y ya estaría listo nuestro salmón, tan sencillo, tan rico, tan bueno. ¿Ya estaría listo? ¿Qué toca ahora? ¡Recomendación del día! ¡Recomendación del día! Hoy es para Irradia Color. Estupendísima persona, aparte de hacer unas cosas impresionantes. No es la primera vez que la digo por aquí, pero de verdad tenéis que seguirla. Suscribirse a su canal porque es extraordinario. Y el baúl de Bell Chef. De verdad, extraordinaria persona donde las haya. Y aparte hace riquísimo de comer. Una de las partes de esta receta me lo ha recomendado ella. Así que, besitos para ella, besitos para Irradia Color. Y ya estaría listo, a la misma suerte. Y bueno, ¿qué os ha parecido? Está riquísimo. Rico, rico, rico de verdad. Y si no os gusta el pescado, en este caso el salmón, se puede hacer con cualquier pescado, o con pollo, o con ternera, con lo que queráis. Está rico de todas las maneras. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y que seáis felices.